Lunes 13 de Julio Tal vez iba a pasar, pero no pasó Voy a quedar porque esta es mi casa también Pero a mí tú no me hables Una historia basada en hechos reales Unos galones, ¿no? La cantidad que yo te pedí Porque yo tengo que llevarlo para San Francisco, Macorís ¿Era policía? Espera, ¿qué? Con un elenco estelar Que se apoderará de ti en cada capítulo ¿No? ¿No parece que alguien te avisará, no? Claro, por qué cosa yo te llamo Tengo una sospecha de caína que te quiero contar Y me tiene preocupado Ya me empezaste con tu señor Amores de cuarentena La serie Gran estreno Lunes 13 de Julio 8 de la noche En Telemicro Nos movemos contigo